que tal chicos como están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual qué tal chicos cómo están el día de hoy vamos a hacer el siguiente proyecto si elaboro gráficos para el análisis y solución de problemas y vamos a trabajar en el programa excel bueno para poder empezar la clase es necesario ver el modelo final para tener un panorama del trabajo completo en este caso estamos viendo aquí que es un problema está planteando dice que los alumnos del sexto grado celebran sus cumpleaños en el aula de clase todos juntaron un total de 60 soles si cada uno cobró como tres soles para la fiesta comprando productos que se muestran con sus precios cuántos alumnos participaron cuánto es el vuelto cuál es la gráfica del costo de costos tres preguntas que tenemos que responder y de manera este no como si estuviéramos desarrollando un cuaderno de matemática vamos haciendo este este trabajo no puedes averiguar los costos y todo respecto a lo que es el vuelto y al final un gráfico estadístico para ver cuál fue en este caso cuál de los productos no costó más porque claro al ojo vemos acá el producto con mayor mayor costo bien entonces chicos vamos vamos a ver cómo se hace este trabajo ya lo he dividido en tres partes el primero y se utilizo estilo moneda para los valores monetarios esto lo aplicamos casi en la última parte pero está importante ya entramos al programa excel ya y escribimos el título como están viendo aquí el problema ya y los datos como se que vamos a sacar no leyendo el problema escribir la fórmula correspondiente es como el que está acá como tenemos ya el total no que es la cantidad que juntaron pero la colaboración fue 3 3 3 soles y la pregunta es cuántos alumnos participaron no tenemos estos datos y necesitamos saber cuántos participaron y se hace una división entre lo que divide el 60 entre 3 pero utilizando el nombre de las cerdas como se ve aquí es una fórmula sencilla de hacer después de eso en el cuarto paso cambio el tipo de dato a moneda como se ve en la imagen cuando ya esté terminado de hacer la fórmula aplicas lo que es este tipo de datos no en este caso es un número normal natural y cuando le aplicas este tipo de dato en moneda se le va a no se le va a colocar una s de sol con su rayita no de este identifique que es una moneda de sol bien vamos a demostrar eso en la práctica entonces vamos a abrir excel vamos a abrir un momento excel si es que no lo encuentres alfabéticamente aunque debería porque con la letra e lo puede hacer también con la lupita escribiendo la palabra excel bien vamos a empezar dice que acá en la primera parte vamos a escribir el título yo lo tengo abierto el trabajo original que no yo lo he hecho vamos a a ver entonces cómo trabajamos en este nuevo archivo nuestro trabajo en cero para comenzar todo celebramos nuestros cumpleaños bien celebramos nuestros cumpleaños bien celebramos nuestros cumpleaños bien celebramos nuestros cumpleaños bien celebramos nuestros cumpleaños si enter listo bueno esto lo hemos hecho más o menos vamos a seleccionar hasta la G si no me equivoco voy a revisar si hasta la G bien celebramos los cumpleaños combinamos y centramos aumentamos su tamaño listo ponemos legrita y le dejamos así ya ahora vamos a ir a A3 y vamos a empezar con la primera parte del problema ¿no? los alumnos de sexto grado ya estoy aquí si lo voy a tener que copiar porque es mucho texto y así no negatamos mucho el tema está bien yo lo voy a copiar por partes un poco pero creo que así también se escribe en cada uno y se va presionando entre y va bajando aquí no estoy combinando de nada por el estilo solo estoy copiando en A3, A4, A5, A6, A7 ahí es donde se ha escrito lo que están viendo en pantalla ok vamos a dejarlo como está vamos a borrar el formato listo así debería quedar como ustedes lo han escrito yo ahorita voy a aumentar su tamaño selecciono esto que están acá vuelvo a repetir estos estas oraciones de este problema se está escribiendo en la columna A no en otra columna y ponemos acá uno más listo uno más mucho uno más ahí bien entonces continuamos que más nos dice que tenemos ah los datos me estaba olvidando los datos ¿cuáles son? total colaboración total de alumnos total colaboración total mayúscula mayúscula T mayúscula T seguí diciendo colaboración colaboración y el último es vamos a revisar total total de alumnos total de alumnos total de alumnos bien esto lo ampliamos un poquito como están viendo cojo entre A y B esta línea y voy dándole un tamaño adecuado ¿si? y aquí vamos a poner que esto es 60 porque es el total que fue dado por los alumnos y fue 3 soles por cada uno ¿si? bien ahora lo que vamos a hacer es que aquí vamos a hacer una división para empezar una fórmula recuerda que tienes que empezar con el símbolo igual o con el símbolo más si yo pongo igual y cojo el primer valor que es B9 entre el segundo valor que es B10 me debe dar como resultado 20 ¿si? ¿como están? ¿como están viendo aquí? ¿no? ahora lo último de esta parte que hemos explicado en la diapositiva es que no se va a quedar acá sino que ahora tanto el valor total que es sol me voy a poner acá me voy a poner acá me voy a mostrar aquí está sol aparece el símbolo de sol no viste sol es igual bien y ahí está esta forma correcta de colocar el símbolo de sol una recomendación no coloques esto que está aquí eso es símbolo de la S manualmente porque puedes malograr todo el trabajo ¿ya? limítate a hacer lo que estoy pidiendo de esta forma en estos valores porque lo que está haciendo solamente le está colocando el símbolo pero el valor sigue siendo el mismo si presiona acá acá aparece 60 pero acá le agrega los .000 y el S ¿no? ahora otra cosa más antes de continuar por favor este esto que está acá ¿no? lo estoy escribiendo ahorita no hay problema ahí sí pueden coger ustedes escribir perdón la S y seguir haciendo su trabajo normal ¿si? continuemos entonces con nuestro nuestra clase siguiente segunda parte utilizo la multiplicación de celdas para hallar los costos ¿no? dar color al texto al texto correspondiente es como ven azul y rojo ¿no? elaborar la tabla correspondiente con todos los bordes ya eso lo quito vamos a hacer en la tabla con todos los bordes aplicar la fórmula para hallar el costo ¿no? y luego te va a generar el costo ¿qué fórmula? vamos a quitar ¿vién? esto lo vamos a hacer ahorita de una vez ahora vamos a volver y ya aquí vamos a darle un pequeño espacio acá nada más de esta manera ahí está y aquí empezamos ¿ya? ¿qué es lo que va a ir acá? vamos a revisar el trabajo anterior que yo estaba haciendo producto todo torta torta gaseosa bocadito esto lo seleccionamos bueno yo lo voy a seleccionar porque yo ya lo he hecho en mi computadora tú lo tienes que escribir y lo ponemos en la mía ¿no? listo igual le vamos a quitar el formato listo bien ahí está cada producto como corresponde ya vamos a quitar un poco el tamaño ya está le vamos a poner acá negrita para que se diferencie listo ahora que más sigue vamos a revisar nuestra tabla todo eso es escrito chicos todo lo que ven acá es escrito acá solamente fórmula vamos a ver vamos a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te distingo ahí aquí está ya ahora vamos a copiar esta parte para que acceda un poquito lo vamos a hacer muy largo en mi video y también nos quita el formato listo ahora el contenido que debemos ingresar ¿no? listo igual le borramos el formato bien ahora nosotros tenemos que averiguar acá el costo ¿no? para eso le vamos a aplicar una fórmula que es muy sencilla que es la multiplicación ¿no? vamos a poner igual aquí uno lo más también vamos a poner igual ahí está ya y este valor de acá por este otro valor ¿ya? y ponemos el valor ahí está ahora esto que está acá se repite con cada uno o si no llegas a este puntito de la celda ya y lo bajas listo ¿ya? y tenemos el costo de cada uno ¿no? bien ¿qué más nos dice? listo aquí está ya ahora dice aplicar la fórmula para añadir el costo ya lo hemos hecho ahí está justo como lo estaba diciendo la multiplicación añadir que el total pago del vuelo realizar la suba de los costos muy bien vamos a hacer esto y tiene que aparecer de esta manera bien vamos a regresar acá por ejemplo ponemos total el vehículo va a ser total el otro va a ser pago y el otro va a ser vuelto vamos a verificar que este correcto si? ahí está total pago vuelto bien ahora que si vamos a darle un poco de orden vamos a asombrarlo todo y vamos a poner que este en el centro bien y aquí vamos a empezar vamos a hacer el total y hacer el total es el total de todos por lo tanto pongo este botoncito de carteles auto sumo ahora este botón de carteles te ayuda para sumar rápidamente elementos como lo que estás viendo ahora lo presiono y automáticamente solamente te suma esta cantidad de notas de números presiono enter y listo ahora el pago es 60 como dijimos a un inicio y envuelto sería este lo vamos a ver esto es bueno para verificar el resultado esto no es ¿dónde estáis? ya pegamos un poquito de giros aquí está esto es ya esto y ya justo aquí abro es una resta ¿no? vamos a restar y aquí está esto es con igual el valor mayor menos el valor mayor y ahí está ahí está además todo esto lo convertimos en tipo del dólar ya está bien hasta ahí creo que vamos a irlo bien ya tenemos las fórmulas acá están para sumar todo esto también tenemos la fórmula que hicimos para hallar el vuelto y la fórmula que algunos ¿no? que algunos elementos tenemos que hacer para averiguar su costo ¿no? pues ya habiendo marcado bien esto continuamos con la casa ¿no? bien bueno si está todo listo el siguiente dice a la tercera parte y última hallar el vuelto con la fórmula de la resta ya lo hemos hecho muy bien aquí está después de eso soluciona no perdón selecciona la columna del producto y del costo ¿no? se lo van a seleccionar ahorita lo basamos en pantallas y para que sale este gráfico ¿si? vamos a ver seleccionamos esta que está acá muy bien solo ellos presiona mi tecla control y presiono solamente hasta el total ¿listo? debe estar seleccionado de esta manera después de eso me voy a insertar y me voy a la opción ¿listas? aquí no es acá acá y presionamos el acá ¿no? columnas 3D el aquí listo ahí tenemos ahora ¿qué más nos dice? vamos a revisar nuestra clase bueno y clic en la opción y Allez y Z y clic en la opción columna 3D justo acá donde lo hemos hecho dale estilo y dale el estilo correspondiente a la tabla y el gráfico muy bien vamos a hacerlo antes de pasar nuestro modelo final para ver cómo terminamos ya Vamos a ver Vamos a poner un clic que haya salido ¿Dónde está? Ahí está Bien, vamos a ver Este es, ok Primero el estilo es el de acá, ¿no? De este, perdón Vamos a ver que es el estilo Aquí Ahora ¿Qué más vamos a hacer? Ya, vamos nosotros A darle un formato De lo que es el tablero Sombreamos aquí todo esto Le damos contorno Y de acá también le damos Estos, ¿dónde estás? Acá estás Todos los bolos Listo Bien, ya tenemos esto Esto que está acá, ya Esto que está aquí Está a la hora de tener los colores adecuados ¿No? Ya el color tú lo determinas Como tú lo haces No hay ningún problema No hay una regla para los colores Pero el que sea, por favor Ahora, nada Tampoco no quiero un arco iris Listo Listo A ver que hay más, ya le dimos a formato aquí, ya le dimos a formato acá, ah, el texto me esta olvidando también, vamos a darle color azul, aunque esto que iba a ser al principio pues es que lo he dejado a lo último, ¿no? y ahora aquí, ¿qué te lo voy a estar dando aquí? rojo, ¿no? creo, vamos a ver, si es rojo vamos a ver esto y ya está lo vamos a rojo y ya está bien, y ya tenemos la estética, ¿no? le hemos dado color a la tabla, le hemos dado un diseño bonito aquí al gráfico y también estamos dando colores acá que se ve muy bonito, ¿no? entonces, este, eso sería todo lo que es el proyecto, chicos, no hay nada más que explicar en esta parte ya, vamos a verificar con nuestro trabajo anterior, vamos a ver que todo esté correcto sí, todo está correcto es más, aquí, por ejemplo, le he bajado un poco el tamaño, que ustedes también lo pueden hacer por ejemplo acá, lo puedes reducir el tamaño y lo bueno es que la máquina lo acomode, ¿no? bien, entonces, esto sería todo el proyecto, chicos, y podemos decir ya que nuestro proyecto final ha sido terminado, ¿no? bueno, chicos, ya para terminar la clase, solo quiero dar las siguientes indicaciones, ¿no? que la primera es agradecer mucho su atención y también su esfuerzo y también los que me están haciendo llegar sus trabajos tanto el proyecto que están haciendo ahorita en clase como también las actividades de su libro, ¿no? por favor, sigan desarrollando sus actividades y enviarme al correo que está saliendo en pantallas por favor, es importante enviarme a este correo ya, y si es que hubiera algún problema, aún difícil, me lo envías por el WhatsApp no hay otro medio, traten de no mandarme por otro correo porque no estoy, este, muy atento a los correos quizás tengan, ¿no? pero sí a este, porque a este estoy con todos los alumnos del colegio es muy importante, por favor, que me envíes a este correo la información tanto de tu proyecto como las actividades del libro en el caso de que no se pueda mandar por este correo ya lo harías por vía WhatsApp, ¿no? WhatsApp es una aplicación también que lo estamos utilizando pero no hay un tercer medio, ¿ya? lo otro sería ya llamarme por teléfono e informarme lo que pasa pero, por favor, jóvenes, envíenme, chicos, envíenme, ¿ya? todo lo que viene a ser trabajos, ¿no? fotos o de repente alguna sugerencia por este medio que es correo o por WhatsApp ya, chicos, las páginas que desarrollaron para el día de hoy son las páginas 22, 23 y 24 y 25, ya, 23, 24 y 25 me desarrollan y los que no les voy a mostrar la ficha, ¿está bien? esta es la ficha para desarrollar, bueno, la voy a agrandar vamos a dar un poquito, ahí está la ficha de trabajo es la siguiente traza unas líneas para relacionar las imágenes con su nombre, ¿no? las imágenes, acá están los nombres esto lo encuentras en Excel cuando vas a la opción, ¿no? de insertar y aquí te aparece ahí te aparece, ahí te aparece, ahí te aparece todo lo que viene a insertar, ¿sí? y para la siguiente parte, ¿no? colocar los nombres, los tipos de gráfico esto de acá, igual lo vas a encontrar en el mismo lugar donde has encontrado esto sino que más está de esta forma, ¿no? ya, chicos, entonces esto sería, este chicos, toda la clase acá justo se lo estaba diciendo, ¿no? ya y gracias por la atención otra vez y sería hasta la próxima, chicos cuídense mucho, ya, espero sus trabajos a tiempo, por favor y no se olviden de ponerme su nombre este tanto su nombre como su grado es muy importante, ¿sí? bueno, chicos, nos vemos cuídense mucho hasta la siguiente clase